Radamel Falcao García lanzó fuertes críticas en contra del VAR, después de la goleada que sufrió el Mónaco 5 por 1 ante el Estrasburgo por la fecha 21 de la Liga Francesa. El delantero colombiano mostró su inconformismo por un penal no decretado en lo que para él fue una falta clara que no sancionó el árbitro sobre el portugués Ronnie López. De Ronnie nos dicen que no hay VAR y luego a los minutos el árbitro vuelve y me dice que ya volvió el VAR. Eso parece una joda. Que es contra nosotros solamente. Y nosotros hemos luchado hasta donde las fuerzas tuvimos, luego ellos marcaron y bueno ya casi hacía muy complicado. Hoy yo no entiendo como el VAR durante el partido se va y justo en una jugada como la de Ronnie que era penalti claro. Eso es lo único que quería decir. Gracias. La dura derrota dejó un sinsabor entre los hinchas del Mónaco, sensación que fue calmada por los referentes del equipo de Henry quienes se acercaron hasta las gradas populares para hablar con los líderes de la barra. El Mónaco sumó su quinta derrota consecutiva en la Liga 1 y agravó su crisis de resultados que aún lo mantienen en la zona de descenso. Gracias. 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 Gracias.